El Instituto Sardá presenta la cuarta edición del Observatorio de Innovación en Gran Consumo en España. Los 10 retos de la cuarta edición del Observatorio de Innovación en Gran Consumo en España se centran en la salud y el bienestar de las personas y en el compromiso medioambiental de las empresas. Después de analizar más de 300 nuevas iniciativas, junto con la colaboración de 16 expertos independientes, hemos seleccionado los 20 proyectos que, liderados por distintos agentes de la cadena, muestran una aportación más significativa en la consecución de dichos retos. En la cuarta edición del Observatorio destacan los retos vinculados a la salud y al medioambiente y también aquellos enfocados a dar respuesta a las muchas necesidades y nuevas realidades planteadas por la pandemia. La cadena de Gran Consumo debe responder a estos retos mediante la colaboración entre todos los agentes e incluyendo al consumidor como parte activa en los procesos de innovación. El grupo de 16 expertos independientes del Observatorio ha seleccionado entre más de 300 iniciativas las 20 innovaciones del sector que más se ajustan a los retos 2021. Heineken, cerveza fabricada exclusivamente con renovables. Consum, islas de energía, red de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. Araveno Ceanis, cestas y carros de la compra fabricados con material de pesca reciclado. Tomate Solís, gestión sostenible del agua certificada por AWS. Gealsa, ecosistema de valorización integral del pescado. Colgate Smile for Good, tubo dentífrico completamente reciclable. Nespresso, sistema de reciclaje de aluminio y acero ligero. Eroski, declaración ambiental de producto. Cobap, Campus Innovation, formación en innovación para universitarios. AECOC, speech updating. Universidad de Sevilla, cátedra en agricultura digital y sostenibilidad. IRTA, sello de bienestar animal welfare. Mercadona, estrategia 6.25, reducción de plástico en el retail. IMNO-MIEL, APICUL, plataforma de sensorización apícola. GOFITOBIT, optimización del uso de fitosanitarios en viticultura. ACEITUNAS TURREN, aceitunas aromatizadas en formato snack. AWARA, PLANET DRINKS, refrescos con ingredientes funcionales, ecológicos y de comercio justo. UCC COFFEE, café filtro americano en monodosis hacendado. AAA, SMART CURING, sistema de optimización para la curación de jamones. BEAUTY CLUSTER, BEAUTY CONNECTING BUSINESS MARKETPLACE. Observatorio de innovación en la cadena de gran consumo en España 2021. Puedes descargar el documento completo en el siguiente enlace.